¡Vamos a pedirle a Matías que se acerque con los libros de cuentos para que podamos comenzar esta historia! Hace mucho, mucho tiempo, Kuntur el Cóndor bajó un día desde las heladas cumbres azules donde tenía su nido. Cansado del frío y del silencio, buscaba una cholita que acompañara sus días en la soledad de las montañas. Volando y volando por sobre los poblados, se encontró un día con una pastorcita. Sigilosamente se escondió detrás de una piedra y de tanto mirar a la niña, se fue enamorando. De a poco, sus alas emplumadas fueron tomando la forma de brazos humanos. Luego tenía piernas y pies y así Kuntur se transformó en hombre para acercarse a la niña. Todos los días la visitaba y cada tarde, mientras la pastorcita cuidaba de sus llamitos, Kuntur le ofrecía a jugar, a levantarla y correr por el campo, mientras ella cerraba los ojos. Un día, en que estaban así, riéndose y jugando como siempre, la pastorcita sintió de pronto que el viaje en los hombros de su compañero no terminaba nunca. Asustada, abrió los ojos y se encontró de pronto en el lomo de Kuntur, que había vuelto a ser pájaro y se iba planeando hacia las azules cumbres del altiplano. Al llegar a su nido, el cóndor bajó suavemente a la pastorcita y le sonrió, pero la niña rompió en llanto y le dijo, ¡Ay, Kunturcito! ¡Ay, Kunturcito! ¿Por qué me has alejado de mi pueblo? ¿Qué voy a hacer yo en estas heladas montañas, lejos de mi padre y mis llamitos? ¡No me dejes aquí prisionera, Kunturcito! ¡Ahhh! Pero Kuntur no quería escuchar. Estaba tan enamorado de la pastorcita que se convenció que pronto se olvidaría de su pueblo y de su gente, que pronto lo iba a querer como él la quería a ella. Y así pasaron las noches y los días. En el pueblo, todos lloraron la ausencia de la pastorcita y el lamento de la niña triste se extendió por toda la montaña. Allá, por esos tiempos, Lurincitu, el picaflor, no era chiquitito como ahora. ¿Ah, no? Era un pájaro grande y fuerte. Un día, el lamento de los Andes llegó a sus oídos y voló más y más y más alto. Y allí, en el nido del cóndor, se encontró con la pastorcita, quien lloraba las penas de su soledad. El picaflor, aprovechando que Kuntur andaba lejos buscando comida, la subió sobre sus hombros y volando la devolvió a los brazos de su padre y madre, quienes la esperaban con lágrimas en los ojos y una sonrisa en el corazón. Pero cuando Kuntur llegó hasta su nido y lo encontró vacío, su furia se hizo escuchar en todo el archiflal. Interrogó a cada una de las aves, hasta que una asustada tortolita le dijo que debía buscar a Lurincitu. Entonces, voló rápidamente a la casa del picaflor y le dijo, Lurincitu, sal de tu casa, quiero hablarte. Pero el picaflor sabía que el cóndor no quería hablarle, sabía que el cóndor se lo quería comer. Pero como era muy inteligente, con voz calmada le contestaba, Espere, ese Kunturcito, ya voy a salir en un momento. Y mientras, con su pico, cavaba un agujero en el fondo de su casa para poder escapar. El cóndor, que no tenía una pluma de tonto, imaginó inmediatamente el plan del picaflor. Y en cuanto Lurincitu asomó su cabeza por el agujero, ¡Kuntur trató de comérselo! Pero para su sorpresa, con cada mordida que le daba el cóndor, Lurincitu se dividió en dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete pajaritos chiquititos. Por eso el picaflor es chiquitito. Así nació el picaflor que conocemos hoy en día. Mientras el cóndor se llenaba de rabia, porque no podía hacerle daño a Lurincitu, los pequeños picaflores fueron a refugiarse en el jardín de la pastorcita. La niña, por su parte, miró con tristeza a Kuntur y le dijo, ¡Ay, Kunturcito, tanto amor malo que tiene usted, egoísta y vengativo! ¡Así no se puede querer, Kunturcito! Y así partió el cóndor de vuelta a la soledad de la cordillera. La pastorcita, agradecida de Lurincitu, le regaló todas las flores de su jardín para volver cada vez que quisiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!